Estos están encarcelados ahí y nosotros aquí estamos angustiados y ellos nos están cantando. Poder de Dios, aleluya. ¿Por qué, gloria a Dios? Porque Dios envía las fuerzas, Dios envía las fortalezas. Cuando tú sabes en quién tú has creído, mira, no hay nada que te quite el gozo, no hay nada que te quite la paz, no hay nada que te quiten la fuerza, no hay nada, hermano, porque tú sabes en quién tú has creído. ¡Oh, poder de Dios! ¡Oh, poder de Dios! Y así fueron policías. Y cuando Dios me sacó a ser de fe en ti, él me confesaba. Era premiado, porque a la medianoche, dice que el ángel de Dios apareció. Y dice, hermano, que aquellas puertas de aquellas casas, mire, se abrieron. ¡Gloria a Dios, aleluya! Para que usted vea que hay las puertas de hoy, modernas, que cuando usted va a entrar, se abren, ya eso es ambiguo. Eso es ambiguo. Ya eso es ambiguo. Por eso dice que no hay nada debajo del sol que sea nuevo. No hay nada debajo del sol que sea nuevo. Es que la Biblia se tiene que cumplir, hermano. La Biblia dice que no hay nada debajo del sol, todo lo que se hace hoy en día. Hace miles y miles y miles de años que ya fue. Esas puertas se abrieron todas automáticamente. Y cuando como hiciera, gloria, iban caminando, las puertas se abrían. Iban caminando hasta que salieran para la calle. Gloria a Dios, aleluya, esta que va a pasar. Gloria a Dios, hermanos, gloria. Dios cumple su función de protegerles. Dios cumple su función de protegerles. donde quiera que tú estás, no importa en las circunstancias que tú estés en el sitio que tú estás ahí Dios está contigo porque envió a tu hijo y a Dios a morir en la cruz y luego envió el Espíritu Santo oh grande tú eres mi Dios, aleluya por eso, así es que Dios cumple esa promesa enviando el Espíritu Santo en el día de Pentecostés Dios lo envió pues denle Dios, aleluya por eso hermano dice en Juan 14, 16 y yo rogaría al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros siempre, pero usted dirá Dios entonces hay dos consoladores y yo rogaría al Padre para que envíe otro consolador para que esté con vosotros siempre eso se explica solo hermano cuando Jesús estaba en la tierra Jesús era el consolador de ellos era el consolador de los discípulos era quien los consolaba quien los sacaba de angustia era quien los ayudaba en todo momento pero antes de irse Él le dijo a los discípulos yo voy a robar al Padre para que ustedes no se den el sol y Él enviará a otro consolador que va a estar con vosotros con ustedes siempre va a estar con vosotros dentro de ustedes y donde quiera que ustedes estén nunca lo va a abandonar pero en estos momentos ustedes no salgan vayan allá al aposento alto y esperen vayan a los aposentos altos y esperen a ese consolador por poderle Dios por eso fue que Él dijo enviaré otro consolador porque muchos muchos se pueden turbar y van a decir adiós pero hay dos Espíritus Santos no es bueno no hay dos Espíritus Santos era que cuando Jesús estaba en la tierra era quien consolaba a los discípulos gloria a Dios aleluya y salaba a todos los enfermos pero ahora en el Espíritus Santos venían a consolar venían a sanar y venían a cuidar y a alimentar con poderle Dios aleluya tú eres grande mi Cristo mire es que Dios es precioso gloria a Dios aleluya rogaré al Padre y os atará a otro consolador para que esté con vosotros siempre Pablo había experimentado y aprendido que en su mucho sufrimiento ninguno de ellos no importaba cual se vea fuera podía separarnos del amor de Dios y Pablo quiere dar entendemos nosotros mire que ningún sufrimiento que viene a tu vida gloria a Dios se puede separar del amor de Dios gloria a Dios aleluya ningún sufrimiento porque si Pablo lo experimentó si Pablo lo experimentó gloria a Dios aleluya siendo hombres como nosotros tú y yo podemos vencer también amén y que no podemos decir no porque fue Jesús el amor de Dios no está hablando Pablo de lo que él pasó gloria a Dios aleluya y él fue también vencedor fue más que vencedor poderle a Dios aleluya porque Pablo experimentó no importó cual se vea fuera el sufrimiento que estaba pasando a veces hermano Dios permite los sufrimientos en la vida del creyente para que luego de haber experimentado el consuelo de Dios pueda consolar también a otros porque como tú puedes consolar a otro que esté pasando por una angustia por una enfermedad por un problema si tú no has pasado por ello ahora mismo yo no puedo ir a hablarle a un adicto a droga gloria a Dios aleluya sobre drogadicción que verdad de todas esas cosas ok yo nunca he usado droga yo solamente puedo decirle mira Cristo sana Cristo sana y Cristo te puede sacar de servicio pero el hermano Salvador va más profundo y no solo el hermano Salvador otros hermanos que han estado aquí nuestro hermano Manuel gloria a Dios aleluya gloria a Dios no sé si nuestra hermana Glenda o otros hermanos que han estado en esa vida gloria a Dios aleluya pueden ir más profundo y decirle mira yo estuve donde tú estás y yo creía que para mí no había consuelo yo creía que para mí no había salida oh gloria a Dios pero cuando conocí a Jesús cuando conocí a Jesús aleluya Jesús me libertó Jesús me limpió Jesús me salvó y Jesús me hizo una católica y aquí estoy para decirte que lo que hizo conmigo lo puede hacer contigo gloria a Dios aleluya por eso el hermano gloria a Dios aquellos que han estado en esa vida son los más adecuados para ir por esas calles a hablarle a esas filas que creen que no tienen solución hablarle a esas filas que dicen yo quiero pero no puedo hay algo en mí que no puedo porque así estabas tú oh gloria a Dios aleluya pero tú experimentaste los experimentaste gloria a Dios Dios permitió que pasara por eso y luego que tú fueras salvo para que tú pudieras testificar y tú pudieras hablar aquello que estaba pasando con lo mismo que tú pasaste poder de Dios aleluya Dios es grande hermano Dios es poderoso gloria a Dios aleluya por eso hermano gloria a Dios tú que pasaste por eso háblale a todas esas filas que pasen por tu lado que están pasando por lo mismo oh gloria a Dios aleluya porque tú sí tienes de qué hablar con ellos gloria a Dios tú sí puedes tú sí le puedes explicarle todo lo que ellos están sintiendo en ese momento oh gloria a Dios aleluya porque cuando una persona que ha pasado por eso se sienta con la otra y le explica y le dice mira lo que tú estás pasando mira esto 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 te va a decir pero verdaderamente gloria a Dios aleluya por eso hermano somos más que vencedores somos más que vencedores poquito Jesús aleluya gloria a Dios poderle Dios nuestros enemigos no son sólo vencidos hermano nuestros enemigos no son sólo vencidos sino que son atraídos como siervos dispuestos a la obra del Señor para predicarle la palabra ¿sabes por qué yo le digo esto? Pablo fue más que vencedor ¿tú sabes quién era Pablo antes? Saúl de Tarso ¿y quién era Saúl de Tarso? aquel que odiaba a los evangelios aquel que odiaba a los cristianos ¿eh? aquel que no quería saber nada de los cristianos que los cogía se los llevaba a presos y los arrastraba gloria a Dios aleluya pero cuando Pablo antes se estuvo en el encuentro con el Señor vemos que aquel perseguidor aquel perseguidor fue atraído fue hecho siervo y fue hecho predicador de aquello que a él no le gustaba de aquello que perseguía por eso hermano somos más que vencedores por eso Pablo fue más que vencedor por eso tú y yo somos más que vencedores ¿cuántos de ustedes no criticaban el evangelio? ¿cuántos de ustedes decían pero esos locos? yo con esos locos yo no voy a estar nunca porque me voy a ver locos como ellos esa gente localiza son disparates por poder y el Dios aleluya pero ahora tú también estás diciendo disparate ahora tú también estás loco ahora tú también estás como ellos porque Dios porque ha sido más que vencedor poder de Dios aleluya somos más que vencedores no somos más que vencedores oh poder de Dios aleluya grandes tú eres porque vemos entonces como Pablo predicaba aquel evangelio que tanto gloria a Dios él aborrecía y mira hermano gracias señor Pablo fue el apóstol el apóstol que más obra abrió que más campos abrió gloria a Dios luego de ser perseguidor gloria a Dios luego de ser perseguidor del evangelio ahora fue defensor gloria a Dios gloria a Dios aleluya pero me parece hermano que si tú perseguías el evangelio si tú perseguías el evangelio a ti te van a hacer lo mismo porque nadie fue perseguido hasta la muerte mire Pablo murió crucificado al revente gloria a Dios mire con la cabeza no murió como Cristo pero Pablo fue perseguido gloria a Dios aleluya así que en tu tiempo tú perseguías a los evangelios a los que aplicaban el evangelio ahora también así te van a señalar gloria a Dios aleluya poderoso tú eres gloria a Dios aleluya gloria a Dios oh gloria a Dios conserven que esto hermano gloria a Dios nos hacen más que vencedores gloria a Dios somos más que vencedores hermano por Cristo Jesús para nosotros los hijos de Dios los que somos vencedores gloria a Dios que somos siervos de Dios tenemos una herencia aquí en la tierra hermano aquí nosotros tenemos una herencia aquí en la tierra y yo quiero hacer esa herencia aquí en la tierra pero también quiero la que está arriba aquí en la tierra nosotros somos bendecidos los hijos de Dios oh gloria a Dios aleluya pero mi hermano pero también nos dice en Isaías 54 7 para nosotros los hijos de Dios para que usted aumente la fe en Isaías 54 7 le dice ningún arma forjada contra ti prevalecerá y yo condenaré para la lengua que se levante contra ti en juicio mire hermano como Dios le habla a los hijos de Dios ningún arma contra ti forjada contra ti prevalecerá quiere decir que todo lo que hagan contra ti mire para eso parecer y no solo eso y dice y yo condenaré toda lengua que se levante contra ti en juicio hermano somos más que vencedores somos más que vencedores y yo le creo a Dios hermano por eso hay que tener cuidado como usted habla de su hermano lo que la Biblia dice gloria a Dios que ninguna más forjada contra ti prevalecerá oh gloria a Dios y yo condenaré toda lengua que se levante contra ti en juicio oh poder de Dios la palabra de Dios es fiel y verdadero hermano gloria a Dios aleluya por eso nosotros como cristianos tenemos que tener cuidado con las cosas que hablamos y de quien nosotros hablamos hermano gloria a Dios aleluya porque todos ustedes son hijos y son siervos de Dios y aquel que se levante contra ti si tú estás bien delante de Dios el alma que use no prevalecerá delante de ti gloria a Dios aleluya porque Dios está contigo como poderoso gigante por eso es que nosotros somos más que vencedores hermanos porque no hay nada no hay nada no hay nada que pueda venir en contra de nosotros gloria a Dios porque es palabra de Dios es palabra de Dios y mire y aún no dice más está quieto que yo pelearé con vosotros ustedes no tienen que hacer nada solamente abrullarse y pedir y estarse quieto porque la pelea no es como ustedes aleluya la pelea es conmigo a mí es que él me odia no ustedes a mí sí por eso es que le dicen la pelea no es como ustedes conmigo pero como ustedes son ellos a mi madre y semejanza él no cree a ustedes y los jodan porque se parecen a mí por eso cree le dicen a ustedes pensé quieto que yo sé que voy a pelear no son ustedes fue de Dios pero en esta tarde te digo hermanos para terminar porque hasta aquí me ha dado mi corazón tú eres más que vencedor no importa por las circunstancias que tú estés pasando en este momento cántate vencedor no te canses que estás vencido cántate vencedor en la duda del calvario Dios te haría esa victoria él llevó todas nuestras golencias todas nuestras enfermedades en todos nuestros problemas por eso fue que él tiene un nombre sobre todo nombre aleluya gloria a Dios un nombre sobre todo nombre en el cielo en la tierra debajo de las aguas y en todo lugar y solamente delante de él se doblan todas rodillas gloria a Dios y ese es mi Dios que los demonios lo creen y tiemblan y se arrodillan delante de él ese es mi Dios ese es mi Dios aleluya por eso yo no le temo al enemigo yo no le temo al enemigo por el poder de Dios aleluya por lo que él venga no le temo gloria a Dios porque yo tengo el alma más poderosa el alma más poderosa de cristiano en la oración gloria a Dios el alma más poderosa de cristiano es la oración que digo con el tema hermano en esta noche en esta tarde eres más que vencedor somos más que vencedores porque la victoria de Dios la victoria nuestra es nuestra fe Dios te bendiga gloria a Dios